¡Chimuelo! Es que te marches o me quieres de llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que no eras mi todo, pero tú eres mi vida ¡Vaya para mis copritas de San Gabriel! ¡Casos de Pente! ¡Ariente! Te digo que no te lo entiendas bien Que no te creas el que te deja creer Vas en tu brazo por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se desversa por los pies Desde aquí yo ya tenía otra serie Si te dije que te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer ¡Échame cachorro! Soy sincero al hacerte lo sabe Estoy agradecido por tu noche y el placer ¡Y ese grito San Simón! ¡Chimuelo! 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 Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor no se desversa por lo que eres Porque mi amor no se desversa por lo que eres Pero quererte jamás Porque se moría por tres a otra mujer No sois más que van a ser, pero se ve Estoy agradecido porque hoy es el placer No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser No sois más que van a ser No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser 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 Continuamos No sois más que van a ser No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser No sois más que van a ser, pero se ve No sois más que van a ser, pero se ve